Ahora, ¿qué va a dedicar a los que se va a hacer ahí? Ya, no hay que decirle atención. Allá atrás, señores. Lo que voy a hacer hoy día, bueno, comentarles que la materia fue la que se evaluó el lunes, las notas ya están puertas en webclass, por lo tanto aquel que está al día tiene el promedio ya listo del lenguaje. Ahora voy a mostrarle las notas que se sacaron porque aquellos que hicieron el control de la noticia conmigo presencial y aquellos que me mandaron el control de la noticia virtual tenían un punto, por eso les subía la gran mayoría la nota. ¿Ya? Otra cosa, voy a ver los casos pendientes, los que tienen muchos ojos conmigo, voy a evaluar esos y que pueden estar ahí en su silla tranquilos. Y qué más, quien está al día, decirles que tampoco no es necesario que vengan la otra semana, porque la otra semana no solamente son los casos de riesgo de remitencia, sino que tienen muchos pendientes. La última clase que sí que necesito que entren es la del día viernes virtual. ¿Ok?